Hola amigos de youtube, soy un nuevo canal, donde me han enseñado como tener emisiones completas y cucos Bueno, comencemos Ok, los links se los dejaré en la descripción Les doy gracias a descargándolo por los links Hay otro youtuber, pero no me acuerdo Los canales se los dejaré en la descripción Descargándolo, no me acuerdo En serio, no me acuerdo el otro Comencemos Una vez ya descargando Van a descargar misiones completas y APK GTA SA Van a descargarlos a los dos Una vez ya hecho esto le van a aparecer Misiones completas y APK Lo que van a hacer es Ir a OP y cambiar esto A GTA SA En GTA I van a quitar LCA Y una vez ya hecho eso No le va a aparecer el icono del juego Una vez ya hecho esto Van a borrar el juego Una vez ya borrado el juego Van a ir en misiones completas En donde dice eso O de APK, bla 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 O de GTA S Lo van a recortar en las tijeritas Si ustedes usan Puede ser el PRO O el O el normal O el gratis Le van a recortar O copiar Es mejor recortar Una vez ya hecho esto Van a ir en Android Data Y como se las quitó Por borrar el juego No van a poner Esto le van a poner mucha atención Porque si no Van a estar asustados De verdad El data Les digo porque Porque el OP El data Es porque Están todas las misiones Completas del OP Para quitar Le dice SA Para no Poner O sea para no quitar Para que no se vaya a quitar Para que no reconozca De donde es Y ahí Una vez ya he hecho eso Van a Una vez ya he hecho eso Como yo ya les dije Después de hacer del OP De esto Van a descargar la aplicación O sea van a borrarlo Van a borrar el juego Y lo van a descargar la aplicación Una vez ya he hecho esto Vamos a descargar el juego Ok Demeloucher GTA Deben que aparecer así Si les aparece esto No importa Pásenlo Ignorenlo Si les aparece esto No se unan Entonces offline Y son No hay que hacer esto Para nada Van a descargar la partida Cargar la partida Y End of Hill 9 Este Los barrios Y las casas Hay algunas casas Y algunos barrios Que no Fueron completados Van a aparecer aquí Si la aplicación Cleo mod Cleo Android 24 Marzo 2015 Es porque no funcionó Si no No les funciona Y te harán la otra vez Una aparición En esta casa Y así Para activar los cubos Van a hacer Con los dedos Aquí el dedo Van a hacer arriba Y arriba Y le va a aparecer Es un spawn Es un spawn de vehículos No mantiene la corte O sea Te subes hasta arriba Y vas a buscar un lugar Le pones en salirse Y te va a hacer caer Aparel Se da para cambiarte Todo tu aspecto Selfie O camaritas Y se pueden quitar fácilmente Espero que sea En la esquina Que hice eso No sé por qué hice eso Bueno Ok Ah, rayos Se me salió A veces A veces te va a pasar eso Se te sale Cuando tú intentas hacer Lo de cambiar color Del cargo Se te va a salir Te lo aseguro No sé A ver A ver A ver A ver Yo quiero comenzar Nueva partida Solo quería jugar A veces me equivoqué Es la primera Gemicoco Bueno Ya le voy a seguir Mostrando todo Ya le voy a seguir Mostrando Iniciar Cargar Ok Vamos 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 Bueno Ya cargo Ya les dije eso Ya hablábamos Ya les dije eso Bien Nos salimos Bueno Vamos El 5 FPS No lo usas Porque te ponen Primera persona Y no sé Cómo quitarlo Te das el selector Para ponerte Esquines El transcender No sé Cómo se usa Chet O sea Los cucos Cambio color Recuerden que lo hace Le quita Lo hace salir Car Suspão O sea Pon el carro Lo mismo que el uno Y los cucos Acá Primera persona Dribing No sé Eso creo Creo que sé manejando Es para volar Es para volar Misión Selector También funciona Pasas No sé Play No funciona Y se Entende Tampoco Creo Bueno Bueno Fue que Puedo Venga Quiero Poner Algo 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 Como Algo 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 No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi suite está arreglando su auto Y yo, pues ya, Raider No está Recuerda, ya lo que les digo Es que ha hecho estos videos No cojándonos, pero no se lo han hecho Gracias por ver el video Pero son programados Son hechos por la artista No quiero perder mi partida Acá son las listas de café Y te las puedes quitar Bueno, vamos a guardar la partida Un dato curioso Tú puedes guardar la misma partida En la misma partida Bueno, ahora sí me despido Hasta pronto, babies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!